Hola chicos y chicas a Hot in the House y esto es Magic Chess Modo Veloz A diferencia del modo Ranked, este también es Ranked, lo único que tiene una particularidad de que te deja subir mucho más rápido Vamos a ir iniciando y ahora os explico las comodidades que tiene para comparativa Aquí puedes jugar mejor el modo agresivo, el no ahorrar dinero, no jugar con economía Puesto que te va dando mucho, ponte que unos 12-13 de oro a partir de la ronda 7 Si vas ganando y tienes racha, pero vamos, suele ser una bestialidad Luego tienes roleos, el primer roleo te cuesta una moneda y encima te da uno de experiencia cada vez que roleas en el juego Con lo cual lo veo una particularidad mucho mejor en comparación a Auto Chess, TFT Y bueno, como veis, ya tenemos elección de equipos Vamos a jugar con combatientes y vamos a intentar sacar los 9 Para eso vamos a fijarnos en los compañeros, asesinos, tanques, de momento este va por tiradores elfos, tiradores Vale, uno que lleva a hacer mezcla y otro que va por tiradores, vale, no pasa nada, sabemos la idea Llevo un par de partidas, ayer gané una, jugando esta misma combinación de los 9 contendientes y metiendo a estes Este es la verdad que yo creo que deberían nerfearlo Porque no es posible que sea un bicho, le pones solo, empieza a dar vida a todo Cristo como un rey Y ya está, mira, roleamos Sacamos un segundo Y ya tenemos un punto de experiencia para el siguiente nivel Ahí donde lo veis Pues parece tontería, pero llegas mucho antes Vamos a abrir esto para saber el daño Y esto voy a poner aquí que no molesta Vale, llega un momento en el que roleas fácilmente los niveles No tienes necesidad de estar ahorrando dinero para poder rolearlos Ya que solo buscando tus fichas vas consiguiendo un punto de experiencia cada vez A lo mejor consigues 4 gastando 6 de oro Bueno, 2 más de la cuenta Pero si tienes la posibilidad de conseguir tu propia ficha Es una triunfada Siguiente nivel, combatientes de 3 Como veis, 4 de oro se van incrementando Y un punto de experiencia Esto es lo que vamos a ver siempre Venga, mix Yo ya roleo una Combatiente Akai Venga Verdad, este Akai aquí, aquí y aquí Vamos a dejarnos de mariconadas No hay muchos, me parece a mí No No, verdad Uno va a hacer tanques asesinos Vale, este si he intentado Pero va a acabar en asesinos Este va a hacer con tiradores Que luego no le va a servir de mucho Y otros Van incogiendo Trucos para que alguno me pregunte Bueno, sencillo Coger fichas que sean de otros Que sepáis que va cogiendo Y la vais vendiendo Como os devuelve el oro Pero se queda en vuestro pulgo Lo cual es más difícil que ellos la puedan conseguir Que es lo que hace la mayoría Para joderte un poco el nivel 3 Vale, por si os preguntáis eso Son muy listos Bueno, con 3 Y de momento vamos ganando Es verdad que no tenemos ningún nivel 2 Pronto lo sacaremos Eso está claro Pero ya tenemos 3 aperturas Mira, un nivel 2 Hablando de 2 combatientes más Y esta no roleo Pero ya tengo un nivel En el que puedo meter 4 Metemos a Bane Y en el siguiente turno Meteremos a Balmuth Y ya tenemos 5 Y salvaje abierto Bueno Pinta Pinta lo que he dicho Vamos a ponerla aquí Más centrado Exactamente como he dicho Pinta Que lo vamos a jugar Mira, un nivel 2 Dos niveles Dos ya tiene Para hacer civos con comandantes Bueno A ver Yo voy a jugar comandantes a 8 A ser posible o 9 Vale Esta puede que la perdamos No No, no Aguantamos Le queda 1 para 3 Y Bane Sulti Esta de puta madre Para controlar Venga Esta si sabe jugar Yo creo que está muy bufado Esto de tener tantos contendientes Un solo estilo Y roleamos 1 Vale Y sacamos un segundo a Alucard No roleamos más Porque no nos hace falta Metemos a este Nos harían falta 2 Así que sacamos a Saco a Bane Que nos ha ayudado Pero prefiero mantener el oriental Y aguantan Un turno A ver El siguiente ya meteremos a otro Algunos ya están roleando más Vale Tres niveles 2 De luchadores Nosotros ya nos quedan 3 Pero a Mal también Le quedan 3 Y lleva 2 Que no hacen mucho daño 2 contra 3 ¿Podemos perderla? Si No hay quien la dude Ahora se va a inflar a esta Y puedo morir O no Espérate No No perdemos Pues esa no nos quita El suficiente daño Bueno Pues ya los cojones Aguanta un poquito Aguanta otro Buah Justita eh Justita la racha Venga vale Y esto es el interés Interés de 2 Más 7 de primo Y ya son 9 Si Ya tengo el interés Pero es que no me interesa Como aquel que dice ¿Veis? Encuentro No encuentro Pues Ven por aquí Roleamos una Siglo en nivel 2 Y ya no tienes que rolear más ¿Para qué? Que sí Que le das Te gastas 4 Y te da 4 experiencia Eran Sí Algo más rápido Pero De momento Con 5 contendientes El siguiente van a ser 6 Vamos a sobrar Estamos esperando a que salga este Y ya con él La partida va a ir mucho más rodada Y sobre todo si subimos al resto de jugadores Como por ejemplo Él se enfrenta a nosotros Y va cayendo Y lleva demonios Bueno sí Demonios también le plantean la opción Pero una opción de 4 Que encima es costosa Porque Te salen tarde Tamuz te sale tarde Si solo llevas al tanque Terrilda Y a D-Roxy te sale pronto Es complicado Mira Dos más Vein Acá hay nivel 2 Mistar que va pronto para otro nivel Subimos Acá hay Y ya voy un poquito más A aguantar No llevo mucho Ya como veis todos Juan Quitando este Pero vamos Que este va a caer Muy rápido Este tiene una cosa de Tadá Que no sabe ni lo que va a jugar Eso es lo bueno que vemos Venga Stick Con dos demonios Dos demonios Pero es que le caen rápido Sus jugadores Nosotros ya vamos a niveles 2 Raleando para subir Y no vamos mal Leslie cae Y Selena Pues también por el otro lado Nosotros vamos ganando No sé quién ha sido Carol Klaff Apalmó también Y seguimos en 75 Ya tengo un 2% Para sacar los moras Pero no saben los que yo quiero Vamos Roleamos este Roleamos aquí No hay nada Una más Saco un paint de nivel 2 Pero es que a la vez Ya tengo nivel 6 Como la mayoría Y ahora con 6 Como podéis ver Es Quitando que son bichos No he tenido Apenas esto Así Una funcionalidad De esto Tú solo das Al que le toca Pero luego le das Aquí al más Y puedes ir pasando Solo es uno al otro Es una funcionalidad Muy buena Sin tener que vender El héroe Para poder conseguir los ítems Yo creo que este juego Va a ser La puta bomba Vale Tenemos a Argus Y Lapu Que no lo hemos conseguido Pues cerramos Y lo buscamos Vale Con eso ya Nos hacemos Con 8 contendientes 2 en moradito Y Un Betamut Está muy bien Con el daño de Aria Y tal De momento Nos centramos en esto Y en subirlos A nivel 3 Y en sacar Al octavo Y el noveno Ya saldrá De momento aquí Por lo que se ve Si nos van a dar Lo nuestro Ese aguanta Los 8 Vale Aguanta lo necesario Y como veis Racha de 5 El ruso Yo tengo una racha De 6 Porque no he muerto Y a quien le va tocando Conmigo pues Va cayendo Y le van pegando Unas hostias muy buenas Yo creo que hemos elegido bien Sabía que iba a venir Algo bueno de combatientes Últimamente aquí en Medeloz Es sencillo pillar combatientes Vale Le pillamos Y por fin nos sale un Zilón El problema está en que No tenemos para él Pues se le deja roleado Otro Bane No me hace falta Puesto que la mayoría Luego te van saliendo Mystar Y pillamos ya una Alucar Para subirla a nivel 3 Nos quedarían 2 La verdad que va bien La idea de juego Para el siguiente nivel Si seguimos ganando Vale El Mecha Zibor Bueno No va mal Me ha matado a 1 A 1 de momento Le quedan 3 ¿Ven a encargarse a 1? No creo Ya no matan a nadie más Bueno Sencillito Racha de 6 Racha de 7 Éstica a terminarse Ya van cayendo Lo bueno que tiene Cuando esta la enciende vida Esta se hace más rápida Lo que se estaba hablando Otro Akai A ver Si subo 2 Subo un tercero Me quedo sin el Akai Bueno Me quedo sin el Akai No Subo otro Y guardamos Akai Para la siguiente ronda Puesto que Bajamut Todavía no nos ha salido Lo único que no veo Como están los Vale Vamos a salir un poco De la partida Vamos a cotillear Vale Muchos llevan Cibor Tiradores Y éste No lleva combatientes Lleva magos Con elfos Y bueno Mi partida Está clarísima Que sea el que sea Va a caer Es una combinación Bastante buena Lapu Me interesa meterlo Leal pronto Muchos Si Algunos están intentando Rolear con economía Al ver que no consigue nada Pero Que no Ya os lo digo Que aquí a la economía Pasa un segundo plano Jugando agresivo Con tendientes Cojo ese Doy una vuelta Doy un segundo releo Un tercero Acá hay nivel 2 Para el 3 Y Acá hay nivel 3 En la siguiente ronda Hay truquitos Y cosas para hacerlo Así que Ya conseguimos un nivel 3 Para la siguiente ronda Y sencillito Es sencillo Pasas uno al medio Tiene truquitos Sin tener que vender a nadie Es que eso también Es una funcionalidad Muy buena Vale Si Ataque a velocidad El de mago Me da igual Porque se lo dan a Vayne Para el poder mágico Y la vida Cae Es suficiente Acá hay nivel 3 En la siguiente 11 otra vez Como os quiero decir Si una ronda No me quedara Pille el interés ¿Qué pasa? Llego aquí Subo uno Hago otro Y hago otro Pum Pum Nivel 3 Y se me queda ahí atrás Pues va para adelante Roleamos uno Bajamos un nivel 2 Y con posibilidad de nivel 3 Roleo la última Para ver A misistar Pues bloqueamos Si no Los luchadores Me han gustado Pero Es complicado Mantenerlos Tienes que meter con demonios Para que Funcione mejor Esa sin biopsis Al llevar un nivel 3 Posibilidades de otro Que por cierto Vamos a ir Moviendo esto para acá La puse que de aquí Para el siguiente nivel Y se nota mucho Nuestra pegada Sinceramente Es verdad que nos gustaría Pillar un par de árboles Subirlo a nivel 2 Pero va a estar complicado Sinceramente Complicado ¿Veis? 8-3 Vuelvo Pillo mi star Que me viene bien Pillo el segundo Alucar Que ya es hora Roleamos una tercera Y me viene un Bajamut Que me vendría De perlas Ahora el problema El lapu Se vende o no se vende Sabemos que le queda Un ratito Aunque claro De ratito a nada Son 12 3 tiradas El turno siguiente Guardamos Subo nivel 8 Saco lapu Y saco al otro Esa es la estrategia Que tienes que seguir En plan de Bloquea para ir consiguiendo Algunos Que sabes que es fácil Subir de nivel Sabes que ahora Ahora mismo Por ejemplo Yo sé perfectamente Que voy a estar ganando Para perder Le va a costar un huevo Y bajamut El siguiente a nivel 3 Bastante bueno Los otros Pues oye mira Ya se ha eliminado Primero La Carol Costa Conmigo ha tenido que caer Pero vamos Una buena hostia Y nosotros Nos mantenemos Sin perder vida Constantes Me dan otros 11 Más 4 15 Yo Me gasto 12 Subo Añado Añado lapu Cojo a este Roleo una Para ver lo que tengo Argus lapu Simple No gasto No ahorro No elimino Me lo puedo guardar Aquí Aquí Y así lo vas manteniendo Y como veis pues Llevamos 8 Pronto Uno Dos Otro En nivel 3 Y como veis Es que da igual El que venga Este tipo De Especificación De De Combatiente Da unas palizas Inmensas Es que da igual Lo que venga Es que le podéis ver En defensa Sea el que sea Es que le comes entero Te quedan 3 4 5 6 7 De 8 Es que da igual Los demás no se Si Los que hacen economía Van a ir muy atrasados Y la vida aquí No es tan específica Se puede perder muy rápido Ya que el daño Es un poco más Es Exagerado Lo que se puede llegar a hacer No veis Llevamos 15 rondas Y Tenemos a 3 A punto de caer a hostias Con economía Dos de ellos Vale Yo sigo mi propia economía Que se basa en Rolea Venga Otro nivel 3 Esta es la economía Del J En este juego Este para acá Este la vamos a meter Aquí Porque todavía no hay nivel 2 Y un Argus Que puede ser nivel 2 Pero ya tengo 3 niveles 3 Y ya puede venir Del que quiera Que me lo voy a comer Lo malo Que tenemos un 15% De los agua andara Y no nos sale estes Me interesaría mucho Ahora pillar un estes Antes que a Tamut Puesto que le metes Atrás de toda la fila Y Hay papa A la que les cae a 2 Porque te regenera vida Y estes Al conseguir 2 Le subes de nivel Con lo cual Necesitas conseguir a 6 estes En verdad 9 Hablando del El rey de roma Vale Roleamos un poquito Vein Para subirle Y último roleo Para la experiencia No por otra cosa Yo sé que mucho me dicen JJG la economía En el modo veloz La economía Es a base De rolear Porque No es economía Es la experiencia La va ganando Ya estoy en 8-11 A 1 acaba de subir A 8 Los demás están en 7 Quieran o no Mira tú puedes verlo Pierdo 1 Misto Que ese es el próximo Nivel 3 Que va a haber Lapu Mira que hostia Bloquea Pone tontos Y a dar Esta va a ser Más complicada Se ve un poquito Un poquito Se ha visto Pero nada más Lejos de la normal Es el número 2 Y le acabo de Petar el culo A otro Chey Ay porque no Abres el de 9 Algunos diréis No hay mucho interés A abrir 9 Ya os lo digo Ya me vienen los legendarios Pero no hay todavía Legendario De De esto Vale Otro roleo Un Bain Mira ya viene Tamud Como he dicho Tamud ahora mismo No me interesa Para nada No estoy por detener un Tamud Estoy por la labor De meter a este Y asegurarnos la victoria Junto con él Para todas las estrategias Que tengan Bain Mira uno tiene a Kai Otra vez Ah no Nos ha tocado otra vez Contra el segundo No el segundo no Coño El último El segundo El ha tocado Contra nosotros Y Bueno Ya ha metido a este Intentando asegurarse Que no muera por mi Y le vamos a pegar Una hostia De 60 Hasta 50 10 de daño Venga vale Va bajando Sneaky Sneaky lleva mejor Que nosotros de economía Pero no lleva mejores héroes Ya os lo aseguro yo Y yo quiero Un misto Veis aquí Perdón chicos Que me saltan cositas Que no tienen que saltar Y aquí diríamos Tamud No No necesariamente necesito 9 Con 8 ya Que si ya sé que me has llamado Y no estoy Con 9 Ya voy agrandando Lo malo Argus Me gustaría subirlo a nivel 2 Y entonces ya te aseguras Mucho más la partida Porque Pero bueno Ya me va a tocar Casi siempre contra los mismos Este le vamos a mandar A la calle Aunque no la está pegando Ah no Se la estamos pegando nosotros Joder Siempre me confundo Con el verde y el rojo A veces Vale He eliminado Este Aquí Ya se nota Que se me van pegando cerca Ya es costoso Tiro y medio de entrar Lo malo que no nos sale En el resto De niveles 3 Me gustaría que Mitzo De ministar Me salieran los dos Que faltan ya Meterla a nivel 3 Un Argus Para nivel 2 Que siempre pongo A nivel 2 A los niveles bajos Atrás Porque luego son los primeros En entrar Que no estoy Joder macho Hoy viene toda la llamadita Para ataque físico Se lo meten a este Y a este Todo el rato A lugar Vale Fusión Yo creo que Si nos lo hacemos bien Ves Y Tamu Me lo sigue pidiendo Pero yo no quiero a Tamu Venga Un ministar Ya por fin Ahora si roleamos Una más Nos viene el ministar Que yo quiero Lo que pasa Vamos a ahorrar un turno Nada de vender Oh J lo necesita rápido Otra está en nivel 9 Mete al guardián Y La partida ya está hecha Un Lancelot Mira La complicación ahí Todo lo que tú quieras Puedes intentar matarlo Pero La vida que le va dando A los otros Es bastante enorme Vale Uno menos Y como veis Es que mía como caen Si es que no da igual Lo que hagan Los míos también caen No creáis que Son los suyos Lo único que nos faltan Más niveles 3 Bueno Primera que pierdo Al final Contra Karol Cota La salió bien Se trae asesino 6 Vale No está mal Vamos a ver Si le vuelve a tocar Cuando meta un par de más ¿Qué es lo que va a hacer? Mago Farami Cuando juegan No muertos Y son magos Es la hostia Y mi economía No se ve rechazada También es verdad Que un árbol nivel 2 Sería la hostia Y hay que mover un poquito Y empezar a pedir Mágico Y mágico Aquí abre guay Lo malo que este Es mirar Aguanta mucho Aguanta un saber Ya Mirar el cambio Que le hemos metido Que no es contra El mismo Cota Que va a caer por los demás Sneaky ya ha caído Por nosotros Y bueno Vamos a meter un tercer Nueve combatientes Y ya Dar por culo Que sería bueno Pero oye Mira Hemos perdido 5 de vida Nivel 3 Y si sale bien Mira Ya empieza a venir Lapu Es lo malo Bueno No es lo malo Pronto este Está en nivel 3 Veis No conseguimos nada de él Y si ves Casi todos los enemigos Tiradores Cazadores Vale Como veis El otro Elfos Y este es el único Que nos puede preocupar Porque tiene una formación Bastante curiosa Y justo nos ha tocado Contrar Pero Lo suyo van cayendo Los nuestros también Pero lo suyo van cayendo Más enérgicamente Todas las filas delanteras O sea Todas sus filas Mío También Malo Argus aguanta Yo creo que pierdo Esta Eso no lo voy a dudar Esta la pierdo No pasa nada Porque él No se ha aguantado Si Es Nicky Mientras aguante Nicky se lo carga Esa es la estrategia Que yo sigo ahora mismo Veis No tengo economía No me hace ni falta Ellos ya Han planteado Que su forma de juego Va a ser esta Yo tengo la mía propia Tengo mucha vida Muchos niveles 2 Y niveles 3 Por hacer Y no tengo prisa Alfa nivel 2 Eso es muy bueno El coro El cota Colen naranja Para que nos dé más objetillos La verdad que es verdad Que lo colen Y su puta madre Pegan unas hostias Que lo flipas Reducción de enfriamiento Que se le hubiera dado A este No me deja Bueno Argus nivel 2 Lo que necesitábamos Y aquí no hay nada Un lapu nivel 2 Ahora vendría bien Podemos jugarle En modo a bajarle Algo atrás En un momento Yo creo que la estrategia Es buena Deberíamos La idea mía También va a ser Subir una fila Para que los de atrás No pasen Vale Sneaky Lo único que me gustaría Que el Sneaky Se lo comiera a él Son tiradores Vale Aguantamos Aguantamos Ya está Podría ir Y la mierda Esa que salta Vale Está muy bien Let game Se nos cae Y nos damos Al este Nivel 3 Ya veis Y ahora Un nivel 2 Bueno Necesitamos Varios Leche Y no sale Ni uno Esto es lo malo Es lo malo De este Let game Que ya con todos Muertos Es más complicado Te salga lo que quieres Y rolear Para mí Es más interesante Yo ya soy Nivel 10 Tienes uno más Yo podría Hacer lo mismo Pero no hay interés Y mira Ya lleva dos Muertos Magos Se ha metido Un poco de top Para hacerme daño A mí Vale La pumoria Rápido Era de esperar Lo malo Que habría que entrar Allí a matar Porque ahora Él se mete aquí Me derriba la fila Pero esta La tiene más complicada Vale Ellos han planteado Su estrategia Contra mí Bastante bien Y Argus Puede dar la partida Seguro que sí Hasta que me lo cargan Ah vale Llevo a Faramis No es tonto No es tonto No es tonto Ha jugado bien Sus cartas Necesito subir niveles Y no sale nada Y ahora estoy Segundo Primero Ha caído el otro No es tonto No es tonto No es tonto No es tonto Ya no es tonto Gracias por ver el video